ah nunca pero yo miro a ver si de pronto con lo dejo tapado no sé si es de rapa vuelve de aquí abajo es difícil no, 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 no. Yo grabo lo que tenemos que hacer los pobres paisas para montar una pista de medio decente. Y me voy a bajar encima. No, 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 no. Tengo que empezar a bajar. ¡Uuuh! ¿Cómo fue? ¡Háganle! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 No, aquí no se puede inflar demasiado ¿Cómo? No se puede inflar demasiado porque rebota demasiado mucho Tiene muchas raíces Si quieres rebaja ahorita y le echa aire delante de la roca Hay que bajar un visado separado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Publeta! ¡Suscríbete! 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 ¡Estás listo! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ah espérale me un punto oía esta pista es oía no tengo manos un punto 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 ¡Ah! 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 ¿Qué es? ¡Para la derecha! son mas relajadas osea todo eso da se me dice pues que ando par ah vaya a bajar para hacerle que clases ah? a ver para que hagamos la somita de aqui ah 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 ah